Los demonios en la Biblia son seres espirituales malévolos que se mencionan en varias partes de las escrituras, aunque sus características y roles varían en diferentes textos bíblicos, generalmente se los describe como entidades que buscan causar daño, tentar a los seres humanos o actuar en oposición a Dios y su voluntad. A lo largo de la historia la interpretación y comprensión de los demonios en el contexto bíblico ha sido tema de debate teológico y estudio religioso, y ciertamente para muchos son personajes misteriosos del universo bíblico que resulta interesante conocer. En este video conoceremos algunos de estos perturbadores personajes, así que pónganse cómodos y sin más estos son, 3 terroríficos demonios de la Biblia. Tradicionalmente Moloch es asociado a un dios pagano a quien se le ofrecía sacrificios de niños, aunque hay quienes creen que esta palabra en realidad se refiere al sacrificio en sí. En los primeros escritos cristianos Moloch se empleaba principalmente para resaltar la conducta pecaminosa de los judíos o para instar a los cristianos a la moralidad. Durante la Edad Media la discusión sobre Moloch fue escasa y se limitó principalmente a proporcionar descripciones. En esta época este era retratado como una deidad con cabeza de toro y brazos extendidos sobre el fuego. Una representación que se basa en breves referencias a Moloch en la Biblia y se mezcla con diversas fuentes, como relatos antiguos sobre el sacrificio de niños cartagineses y la leyenda del Minotauro. Durante la reforma protestantes como Juan Calvino y Martín Lutero emplearon a Moloch como una advertencia contra la idolatría y para criticar las prácticas católicas. Algunas referencias a este demonio se pueden encontrar por ejemplo en 1 Reyes 11 7, donde se lee, Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón, mientras que en 2 Reyes 23 10 se habla de este demonio de esta manera. También profanó al Tofet que está en el valle Ben-Inom para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o hija para honrar a Moloch. A pesar de sus breves apariciones y escasas descripciones, este demonio ha sido objeto de innumerables especulaciones, no solo en el ámbito religioso sino en la literatura, el arte y la cultura popular. Las representaciones visuales de Moloch empezaron a hacerse más populares en los siglos XVIII y XIX, coincidiendo con el surgimiento del interés occidental por los demonios. Estas representaciones suelen mostrar a Moloch como una figura humanoide con cabeza de toro león, a veces con alas y con los brazos extendidos sobre el fuego donde se coloca al niño sacrificado. En cuanto a lo que hizo, el pasaje bíblico 2 Reyes 23 13 relata, el rey también profanó los santuarios paganos que estaban al oriente de Jerusalén y al sur del monte de la corrupción, donde el rey Salomón de Israel había construido santuarios para Astoret, la diosa detestable de los sidonios, para Quemos, el dios detestable de los moabitas y para Moloch, el repugnante dios de los amonitas. De modo que este y otros personajes similares describen a un demonio que gustaba de sacrificios de niños durante su adoración. El autor de la antigüedad Plutarco describe este ritual de esta manera. Ellos en persona, sabiendo y dándose cuenta de ello, sacrifican a sus propios hijos, y los que no tenían hijos comprando los hijos a los pobres, los sacrificaban como a corderos o polluelos. La madre estaba presente, inflexible y sin llorar, y si se lamentaba o lloraba, debía perder el dinero, y su hijo, no obstante, era sacrificado. Y todo el espacio delante de la imagen se llenaba de ruido de tocadores de flauta y de tambores, para que no pudieran ser oídos los gritos pidiendo ayuda. Abaddon es el nombre de un enigmático y temido ángel mencionado en la Biblia. En el Antiguo Testamento es el abismo insondable, un lugar de horror ligado al mundo de los muertos, mientras que en el libro de Job aparece como la muerte personificada. Aunque estas menciones se oyen bastante inquietantes, lo cierto es que su versión más terrorífica es presentada en el Nuevo Testamento, exactamente en el libro del Apocalipsis. Aquí Abaddon revela su forma más aterradora, un ángel, rey de un ejército de infernales langostas. Algunos autores lo ven como uno de los más temidos generales del infierno, comandando legiones de condenados. Otros lo perciben como un implacable emisario de Dios, llevando a cabo su divina destrucción, y liderando una plaga de aterradores langostas que devastarán a los enemigos de Dios en el final de los tiempos. En Apocalipsis 9, 7-11 se puede leer lo siguiente. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. En fin, la asociación de este demonio con la muerte y el abismo lo convierten en una figura inevitablemente terrorífica, un destino final del que muchos querrían escapar. Es decir, una figura de terror no solo por sus acciones y apariencia, sino también por lo que simboliza, la inevitable destrucción y el caos que puede desatarse sobre el mundo, un demonio que junto con sus terroríficas langostas suena como de una película de terror. Si hablamos de demonios bíblicos, es imposible no mencionar este relato, el cual establece un precedente para todos los rituales y relatos de exorcismo posteriores hasta nuestros días. La historia relata que Jesús en uno de sus viajes se encontró con un hombre atormentado, descrito como poseído por un demonio, y con un espíritu impuro. Este hombre encadenado y vigilado poseía una fuerza sobrehumana otorgada por los demonios en su interior, rompiendo una y otra vez sus ataduras en un espectáculo aterrador. En Marcos 5.9 se puede leer lo siguiente, y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Acto siguiente estos demonios le rogaron a Jesús que no los mandara lejos de la región, y poco después al percatarse de una piara de cerdos los demonios le rogaron que los envíe a ellos. Jesús entonces en un acto de poder divino expulsó la legión del hombre, transfiriéndolos a una piara de cerdo cercana. Aunque el relato terminó bien para el atormentado hombre como acto final de una tétrica escena, los cerdos ya poseídos por los demonios y prácticamente enloquecidos se precipitaron hacia un lago, donde se ahogaron en un clímax apocalíptico. Marcos en su relato detallado menciona la espeluznante cifra de 2.000 cerdos, aunque el número exacto de demonios dentro del hombre aún sigue siendo un misterio. Al igual que otros demonios mencionados, no hay una descripción física de legión, por lo que la imagen que muchos podrían tener proviene de interpretaciones tanto artísticas como literarias. Lo cierto es que esta es una entidad que en la biblia claramente es identificada como demoníaca. Y bueno, en general los demonios bíblicos son figuras de profundo significado simbólico y teológico, representando la eterna lucha entre el bien y el mal, sirviendo a la vez como advertencia sobre las consecuencias del alejamiento de Dios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál de estos demonios les pareció el más espeluznante? Hágamelo saber en la caja de comentarios. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más, todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones, te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!